Con el acompañamiento del presidente del Congreso de la República y varios parlamentarios, se posesionó como gobernadora de La Guajira la dirigente Tania Buitrago, quien fue contralora de ese departamento. Ante la Asamblea Departamental se posesionó la nueva gobernadora de La Guajira, Tania Buitrago. La situación de corrupción en el manejo de los programas de alimentación escolar, así como la migración de venezolanos, hacen parte de su agenda de gobierno. Tania Buitrago fue escogida de una terna presentada por el Partido de la U y el Partido Conservador. Aseguró que gobernará de acuerdo al Plan de Desarrollo para la Guajira un nuevo tiempo. Expectativas, cumplir con el Plan de Desarrollo que tiene nuestro departamento, revisar absolutamente todos los proyectos que se vienen ejecutando, seguir trabajando de la mano del gobierno nacional. El presidente del Congreso de la República, varios representantes de la Cámara y un otro grupo de alcaldes guajiros asistieron al acto de posesión.